¿Qué es el Hockey de Argentina? Hemos compartido, hemos brindado por este proceso del hockey en argentino, por este subcampeonato, lo que resaltaba su capitana Flor Benítez, que es un grupo humano que se ha consolidado, de muy buenas relaciones, un grupo donde se llevan muy bien las chicas y han tenido este año el aporte del cuerpo técnico en la persona de Ricardo Coaglia, alguien en que conociendo mucho lo que es el hockey ha podido también brindarles conocimientos técnicos, han progresado muchísimo técnicamente en lo que ella resaltaba anoche, un acompañamiento y un esfuerzo muy grande de la subcomisión, de todas las subcomisiones, pero también la de hockey este año, por lo tanto en la persona de Rosana y de todos los que la han acompañado, sostenido y alentado, nuestro agradecimiento. Hemos brindado y bueno, han quedado de ir por muchísimo más en el hockey de argentino. Bien. En deportes, el deporte popular que apasiona al socio e hincha y simpatizante es el fútbol y argentino se metió en una nueva final de liga después de 11 años. Es un logro importante, es un proceso cuando nosotros dos años atrás dijimos que íbamos a hacer de argentino un equipo competitivo dentro de la liga y cuando algunas voces nos decían, no, pero esto que saben de fútbol, no van a hacer fútbol o se van a gastar toda la plata del club en el fútbol, hemos puesto en marcha un proceso que arrancó el año pasado, que continuó este año muy seriamente generando, primero de todo, un presupuesto, un presupuesto para ser un equipo competitivo. Ese presupuesto se ha generado, se ha conseguido. Por fuera del club, digamos, no se tocó dinero del club, no se tocó dinero de mutual. No, no, por supuesto de club, siempre hay que hacer el acompañamiento, pero los números están dentro de las posibilidades de que lo que el club puede absorber. Ayer hubo un gran apoyo de las empresas a cada uno de los sponsors, la verdad que muy agradecido por lo que han aportado para el fútbol de argentino, las distintas empresas, los carteles, las entradas VIP, cada una de las personas que fue a la cancha, comprado el numerito. O sea, es un aporte y una campaña de todo el año generó un presupuesto, estamos prácticamente dentro de los números que había previsto y que este proceso que futbolísticamente está dando muy buenos resultados, que debe continuar, que coloca a Argentino después de 11 años nuevamente en ser uno de los dos clubes principales de la Liga Cañadense de Fútbol, bueno, ha despertado. Y algo muy lindo, Cristian, después de haber terminado el partido del domingo, chicos, jóvenes, padres que te decían mi hijo nunca vio jugar una final argentino, te lo agradezco, le agradezco a toda la comisión, a todo el equipo, a toda la subcomisión de fútbol, ¿no? Bueno, todo esto disfrutando, festejando, como en una familia, este éxito de Argentina. Escuché algún comentario también al pasar de gente que tenía dudas de por ahí si el cuerpo técnico en su momento elegido era el adecuado en el cambio que hubo que hacer de timón en el momento y que pedía las disculpas del caso sin revelar quién era, pero me lo escuché y decía gracias que la comisión tuvo firmeza para conducir y decidir sobre el director técnico de mantenerlo en algún momento, de darle seriedad al proyecto. Yo confío siempre en la buena fe de la gente, en la confianza de la gente y ese tipo de decisiones los dirigentes las tenemos que tomar, es decir, somos dirigentes no para ir a tomar un café los lunes en reunión de comisión directiva, tomamos decisiones, a veces las acertamos, a veces las erramos. En esto, indudablemente, los resultados acompañaron a esa decisión que fue, que nos costó muchísimo porque una persona como el Mono Daniele siempre nos va a quedar la relación, porque es una persona excelente pero como él decía, no logro transmitirle a este equipo de muy buenos jugadores lo que yo pretendo llega a esta conducción técnica, llegan buenos resultados, el acompañamiento impresionante de la subcomisión de fútbol mayor y bueno, estamos frente a algo histórico, frente a algo muy grande donde ya estamos muy satisfechos por lo logrado, porque los procesos hay que sostenerlo en el tiempo no podemos andar de banquina en banquina, no podemos hacer la política del cerrucho este proceso mantenido en el tiempo le va a dar a Argentina muchísimas satisfacciones y esa es la idea que nosotros pretendemos. ¿Queremos campeonato? Por supuesto, en cualquier disciplina queremos salir campeones porque para eso trabajamos y nos esforzamos todo el año, pero lo logrado hasta ahora es histórico.